Porque somos aquireños de corazón, puta bambino, aquí llegando de destino original, canclando y tocando, del Perú para el mundo en cero, ¿Tú qué dices, Jaime Fonse? ¡Está más dolida! ¡A la final de Flores! ¡El Alancho! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Zodia! ¡María! ¡Tú también, Jefferson! ¡Javier! ¡Jesús! ¡Moisés! ¡Ale! 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 ¡Cómo dices, cómo dices! ¡Ale! 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 Con mucho cariño, para mis amigos y aquí la Cotabamba Para más récord en Arequipa Modesto Guayani Y para Miguel Ángel Arredondo Y esposa Mónica Parfán Por aquí ya Vamos Víctor Luis Y Freddy los hermanos Zampacayo A la vidrería Quispe Lucho Quispe ¡Salud, salud! ¡Polito Guayría!